¡Eso! Aquellas noches que me entregabas cariño Cuidaba de mis sueños, tú jurabas quererme Tú jurabas amarme para toda la vida Parecías tan sincera cuando prometías amarme Jamás te imaginé que esto se acabaría Parecías un ángel como pude creer Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que vivimos tú y yo Como pudiera verte tan solo una vez más Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que vivimos tú y yo Regresa vida mía tan solo una vez más Y por qué tan solo una vez más Y el ritmo de los vitales de amor Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que tuvimos tu y yo Como pudiera verte tan solo una vez más Y ahora sufro tratando de olvidar Todas las alegrías que tuvimos tu y yo Regresa vida mía tan solo una vez más ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Lo volveremos! Al ritmo inconfundible de finales ¡El amor! ¡El amor! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Sí! 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 ¡Por su amor! ¡Ibaldo y José! ¡Ya! 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 ¡Ya!